La cosa es que habría que saber es por qué pidieron ese certificado, porque se pediría ese certificado ante una notaría, pero la persona sin duda alguna debe haber acreditado con anterioridad cada uno. Es que yo voy a hacer esa pregunta. Juan Pablo, pero es que ella ya la respondió. Entonces, si tenemos un ejemplo, pues se lo damos a ella. Ella dice que todas las personas que ella contrató tienen certificados laborales y que algunos adicionaron certificados notariales y que para ella... No, 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 no. Qué pena, pero ahí debo precisar que no digo que hemos adicionado. Doctora, les estoy indicando, Julio, o pues les estoy indicando a ustedes en la emisora que... ¿Está sí o no, doctora? Es muy sencillo, doctora Claudia. ¿Usted acepta como experiencia laboral una certificación de una notaría? ¿Sí o no? La persona tiene que haber acreditado. Ay, Dios mío. Es extenso, con total profundidad. O sea, sí o no, doña Claudia. Si en forma adicional se requiere ampliar algo, es válido. Pero el funcionario o el aspirante tiene que haber presentado... Claudia, por favor, yo les suplico, es que ya son las 10 de la mañana, 21 minutos. Para usted, ¿es válido, es válido un certificado de una notaría como único antecedente laboral? ¿Sí o no? Cuando es único antecedente laboral, estimado Julio, eso no lo puede pedir la entidad. Listo. Entonces, la respuesta es no, Juan Pablo. La entidad estaría, la entidad estaría incurriendo en una problemática de lo que es vivir. Mire lo fácil que es, después de 22 minutos, conseguir un no suyo. No, Juan Pablo, no es aceptable un certificado notarial. Entonces, procedo a la siguiente pregunta, Julio, con su permiso. Doctora Claudia, y entonces usted, ¿por qué acreditó su experiencia en una notaría para hacerse nombrar como directora de la Agencia de Desarrollo Rural? Y cuando no existen otros certificados de las entidades que usted ha señalado como empleadores que habrían respaldado su experiencia en desarrollo rural. A ver, es importante allí hacer ese breve recorrido. Y es, todas las certificaciones en el caso personal mío se presentaron...